de la Revolución Democrática. Está con nosotros Saúl Acano Díaz, la candidata al Partido Movimiento Ciudadano. Y también la candidata Verónica Solís del Partido Nueva Alianza. Por supuesto, acompañan a los candidatos, el presidente del Consejo Coordinador Internacional de Celaya, el arquitecto Pedro Vázquez Martínez. También, por supuesto, a los invitados especiales que nos honran con su presencia. Agradecemos que se encuentre con nosotros Raíl Hernández Ruiz del Partido Nacional. Gracias. Gracias también a Enrique Odencuren del Partido Revolucionario Institucional. Agradecemos a Jesús Pardo, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Se encuentra con nosotros Rosalín García.